¿Qué vamos a hacer? Como su instinto es rastrear, ella nos va a ayudar a explorar toda la zona. ¿Y cómo lo vamos a hacer desde la seguridad de esta cámara? Se la pondremos en la espalda y ella irá recorriendo mientras nosotros revisamos todo desde la aplicación de la cámara. ¿Está ladrando? No, no puede ser cierto, ¡un payaso! ¿Qué? ¡Uy, lo intentó morder! ¡Márselo, sácalo! ¡Vamos, sácalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Uh! ¡Salió por la parte trasera de la casa! ¡Corre, corre, corre! ¡Mi niña! ¡No puedo dejarle esto así! ¡Ven! ¡19, ven! ¡Así pisas la cámara! ¿Esa cámara? ¿Qué tenía Merlot? ¡Tal vez el payaso se la llevó! ¡Hola, parceritos y parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy va a ser un día muy épico. Sé que muchos de ustedes deben de estar preocupados por Merlot. Pero déjenme les digo a todos ustedes que se encuentra sana y salvo gracias al payaso It. Si quieren ver el enfrentamiento que el payaso It tuvo con su hermano gemelo, se los voy a dejar aquí abajo en el primer link en la descripción. ¡Es una peda! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! ¡Es la cabeza! ¡El hermano gemelo del payaso It! ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿No es una broma? ¡No! Yo no voy a hacer ese tipo de bromas. Pero si nos aseguramos que esta casa estuviera totalmente sola. La exploramos antes de iniciar a grabar. ¡Qué miedo! ¡Mira! Hola, 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 chicos, hola, chicos, hola, chicos, ¡por Dios! ¡Ya, pues, déjame pecar! ¡Listo! ¡Ahora sí me pagaste todo lo que me debías! ¡Oh, demoniosito! ¡Oh, no! ¡Ahora es un peñazo! ¡Oh, demonios! ¡Demonios! ¡Tiene una piedra destro! ¿Estás bien, 19 años? ¡Ay, 19! ¡Mi brazo! ¿Estás bien? Creo que sí. Chicos, ¿vieron eso? Y le pegué una patada a la cabeza del payaso y salió a volar con todo y piedra. ¡Ahora sí, chicos, relajémonos! ¡Y nos asustaste! Eso fue un susto de otro mundo. Ahora, por otra parte, volviendo al tema que estaba hablando. Chicos, si quieren ver la batalla que tuvo el payaso Big con su hermano gemelo, pueden ir al primer link de la descripción. En serio, valdrá la pena ir a ver esa batalla. ¿Verdad? Así es. Pero lo bueno de todo esto es que ganamos tiempo. Recuerden que este payaso, este maldito payaso, es inmortal. Así que tenemos, no sé, una o dos semanas para poder salir de esto antes de que vuelva a aparecer. Exactamente. Y es más poderoso cada vez que vuelve a la vida. Creo que ha regresado tu hermano nuevamente. No, no, parce. Él se demoró por lo menos un par de semanas en volver. Entonces, ¿qué bestia o qué demonio está allá al fondo? No sé, parce. Pero yo ya hice mi trabajo así, que yo mejor me voy. No, 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 no. Ha salido un nuevo trabajo para ti. Y me tendrás que acompañar. Y tú también, número 19. No puedo creer que no llevamos ni cinco minutos y ya esté pasando otras cosas de otro mundo. No puedo creer que no se vea nada. Soy enojado. Demonios. Este es un número 19. Agarra algo de seguridad. Eso no va a funcionar. Eso sí. ¿Hola? 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 Chicos, se ve una silueta allá al fondo ¡Brócoli! ¡Parse! ¿Brócoli? ¡Eres tú de verdad, parce! ¡Soy yo! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Pues vine a la ciudad de los payasos Pero tengo mucha hambre Si escuchan mi pobre pancita ¡Esa es tu panza la que hacía así! Calma, calma, por favor ¡Brócoli, ahora sí! Cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿No tienes algo de comer primero? Creo que sí, espera, espérame, esculco Unas diaréticas Ay, gracias, amigo mío Pues imagínate que Calvo Tóxico me dijo que iban a estar aquí Y yo también estoy huyendo de un maldito payaso Así que decidí venir a la ciudad de los payasos Eh, ¿Brócoli? ¿Qué? Esta no es la ciudad de los payasos Esta es la ciudad abandonada de los payasos ¡Maldición! Vine muy tarde, vine ya cuando se mudaron Está en otra ciudad, tendrás que ir a ese lugar ¿De acuerdo? Me alegra verte en serio A mí también, gracias por las teallitas Fue el segundo susto De nada, amigo, vete Hola, amigo Gusto verte Igualmente, que se vaya bien Hola, amigo, ¿cómo estás? Que estés muy bien Ay, me encanta la cabezita Gracias, brócoli Ya, me voy a comer Que te haya bien Igualmente Cuídate Adiós Chicos, fue una locura lo que acaba de pasar Pero bueno, menos mal fue brócoli Chicos, si quieren que regrese brócoli al canal Este video tendrá que llegar a 15,000 likes 15,000 likes No, que sean 25,000 ¿25,000 likes? Sí De acuerdo Nos vemos, perra Chao, brócoli Que te haya bien Cuídate Saludos a todos También saludos a tu familia Marce Dime ¿Puedo pedir un favor? ¿Cuál? Me da pena contigo Pero me puedo llevar este pantalón De acuerdo Es que no sé si te has dado cuenta Pero siento frío Como de la cintura para abajo De acuerdo Que te haya bien, brócoli Te extrañaremos Adiós, familia Adiós Ahora Si se estarán preguntando ¿En dónde debe de estar la princesa Vale? Luna y Calvo Tóxico Están dentro del auto Por mayor seguridad Allí no les pasará nada ¿Verdad? Payaso It Así es, parce Están dentro del vehículo Con todos los seguros puestos Y alarmas Y además de eso Está Merlot Cuidándolos Exactamente ¡Brócoli! ¡Basta! ¡Sí! ¿Qué demonios? Entonces ¿Quién está acá? ¡Hola! Oye Cálmate ¿Sí? Vamos a llamar a la policía Si sigues así Estamos armados Muy armados Oye Calma Oye Oye Viejo Relájate Por Dios Miren la cara Por favor Cálmate No nos hagas daño Oye Cálmate Por favor Por favor Te lo pido Dios ¿Qué? ¿Puedes jugar conmigo?